¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad? ¿Ese requisito? El hospital de Ernesto Sequeira Blanco, ¿verdad? Está realizando una jornada de toma de Papa Nicolau, dirigida a todas las mujeres para lo que es la prevención del cáncer cérvico-uterino y lograr pues identificar todas las lesiones digamos de manera temprana en estas mujeres. Un total de 13 con el día de ayer y el día de hoy. Y lo más importante en hacerse el Papa Nicolau es sobre el cáncer cérvico-uterino en nosotras las mujeres. Evitamos ese mal del cáncer.